Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente reporta el éxito en casi el 80% de los casos de una terapia experimental que cura una enfermedad de origen genético y que deja ciegas a sus víctimas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un grupo de expertos en geología, química y otras disciplinas revela cuál podría ser el mecanismo que permitiría la vida en el océano oculto de Europa. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.